El próximo domingo 18 de octubre se llevarán a cabo dos elecciones en un escenario inédito con el semáforo en color naranja por la emergencia por COVID-19, pero no imposible, pues el Instituto Nacional Electoral ha dispuesto medidas sanitarias extraordinarias para que la jornada electoral en Coahuila y en Hidalgo se realice. Lo que hay que vencer es el abstencionismo, pues es la antesala a la elección de 2021. Como ciudadanos, además de exigir, tenemos que elegir con conciencia y recordar que los contrapesos son importantes para la democracia. Aprendamos del error de tener una mayoría en la Cámara de Diputados que todo le aprueba al presidente de la República. En Coahuila, 2.2 millones de ciudadanos y ciudadanas están convocados a votar para elegir 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional. En Coahuila no hubo alianzas y hay candidatos por 11 partidos. Aquí voy a destacar la figura del superdelegado Reyes Florester, que cuenta con una investigación abierta en su contra por presuntos delitos electorales desde la campaña a gobernador en la que fungió como coordinador. Una denuncia por usar los programas del bienestar para actividades políticas y otra por ejercicio indebido de funciones por prometer asignación de obra a constructoras de la región. ¿Y recuerdan a los Moreira? Pues ahí siguen impunes y hasta partido político tienen. Es por eso que los joahuilenses tienen que salir a votar por aquel candidato o candidata que roba con la unidad que en ese estado mantienen los que hoy son mayoría. En Hidalgo, 2.1 millones de electores votarán por la renovación de 84 ayuntamientos. Ahí van en Alianza PAN y PRD en 28. Morena, Partido Verde, PT y Encuentro Social en 25. Entonces, está en las manos de los hidalguenses decidir por el futuro de su estado. Hay múltiples escenarios. Y recordando que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, simplemente hago un llamado a que investiguen y ubiquen los apellidos Sosa Castellano. Yo soy Abby y como ciudadana te invito a que ejerzas tu derecho a elegir a los representantes. Ponte cubrebocas y vota.